Ya sabrán que Aruba tiene un botón que es muy importante con la moderna que nos está presentando en parte de todo el pueblo de Aruba por Bini para inscribirse para eso que no tienen SmartCard todavía para pasar aquí, es completamente gratis es para personas de los estandardos porque me gusta mucho trabajar en la escuela de 60 pluses no pueden aplicar para el día 17, pero por otra persona no pueden aplicar el día 17 un viaje más está completamente gratis lo que hay cuatro o tres gratis también arriba de él entonces me dice que me presenta con el ID y no me llena el formulario de inscripción nada entonces en un o dos minutos tengo SmartCard para ir con él ¿Has visto el ID? ¿Has visto las exigencias? Sí, solamente un ID valido no me presenta con él no tengo un ID valido no me presenta con él no tengo un ID valido no me presenta con él y ya, ese es el ID valido no me presenta con SmartCard ¿Cuál es tu edad específica que vas a ir a ir a ir? No, no tengo edad solamente no mucho que no estoy trabajando en la escuela y solo que no necesito más porque al resto cualquier persona puede hacer uso de esa ¿No te ganas más horas o después de pasar conmigo? No, no te ganas más horas no te sacas un portrío de viaje y no lo ganas de viaje también ¿Y aquí está para ir a renovar cartas? ¿No puedo decir renovar? No, aquí no está para renovar cartas aquí está para usuarios que quieran usar los buss aquí están arriba de gele entonces nosotros usan los buenos servicios con ARU-BES siempre para brindar aparte del aspecto de SmartCard Kiko, más ARU-BES lo está planeando ofta ofreciendo el DNA a Kiko, naturalmente está el DNA por ropa y gente lo está moviendo arriba acá y no tienen propios transportes sí, nosotros tenemos una ruta de flyer nosotros tenemos un flyer de ruta aquí tenemos una ruta que no está corriendo nosotros tenemos una ruta que no está corriendo nosotros tenemos un slide y tenemos un dato que no tenemos preguntas de horario, etc. nosotros tenemos una explicación que no es verdad entonces nosotros vamos a estar en el presente sí ¿Tiene una ruta nueva? ¿Tiene una ruta nueva? ¿Tiene una ruta nueva? ¿Algo ex por venir a walkie? La única ruta nueva que nosotros tenemos actualmente en ARU-BES es la ruta de Baby Beach en el futuro la va a tener más ruta sí, pero actualmente son más nuevas son de San Nicolás para Baby Beach ¿Y cómo es este baño? Este baño es un hobby es bueno tenemos horas que nos hacemos en un bus más grande pero en la temporada de fiesta de la vivienda nosotros queremos nosotros vamos a hacer más esa ruta ¿Ahora de usuarios o no es diferente de usuarios y los turistas o no es muy útiles o sea, no es muy útiles no es un turista pero también la gente que trabaja en la casa en la Colorado no es muy útil y no es muy útil la gente que trabaja en la casa ¿Y cómo es un trabajo de la vivienda? No es un trabajo de la vivienda ¿Cuál es un trabajo de la vivienda